Buenas tardes, senadores. Antes México tenía hambre y sed de justicia. Ahora México agoniza, infestado por los parásitos de la 4T. Autonomía e imparcialidad. No existe nada más importante para la Suprema Corte de Justicia. Es más, ese es el requisito constitucional. Que los ministros sean ajenos a los otros poderes, que no sean propuestos por el presidente. Ese era el verdadero cambio que necesitaba México. ¿Qué imparcialidad pueden tener los soldados del presidente que han propuesto para la Suprema Corte? Lástima, qué lástima, tanta sapiencia, tantos estudios, tanta experiencia, tanta sabiduría jurídica. No es nada si no hay autonomía de carácter, si no hay seguridad personal. ¿Verdad, senadora Olga Sánchez Cordero? ¿De qué sirve si están sometidos, si le deben la chamba al presidente? ¿A quién le sirven, a México o al presidente? Al presidente. La 4T dijo que haría un cambio. La 4T juró y perjuró una transformación. Esto no es ninguna transformación. No simule, senador Menchaca. Usted es una finísima persona, pero no vengan a decir esas mentiras. Con su traje muy bien planchado, yo le reconozco que usted es un hombre inteligente. ¿Cómo les falta esa vergüenza para presentarse aquí y decir que hay un cambio? Y decir ustedes que son imparciales y que se cumple con lo que mandata la Constitución. Cuando bien saben que no es cierto, bien lo saben. Al presidente le dio miedo hacer el cambio que realmente requería el país. Al presidente le ganó la tentación de tener a la Corte a modo. Eso es lo que quería y eso es lo que está demostrando. Se dobló al presidente Andrés Manuel López Obrador ante su propia ambición de poder. Ya preparo una iniciativa para que sean electos de otra forma los ministros de la Corte. Antes México tenía hambre y sed de justicia. Hoy México agoniza, lleno, atascado de los políticos parásitos de la 4T, que no quieren un Estado de derecho, quieren un Estado deforme a capricho del presidente de México.